Cuando yo entré a esta institución sin saber cómo era trabajar con pacientes asientados, no sabía si me iba a gustar o no el trabajar con ellos y bueno, me fue generando mucho entusiasmo y me quedé y hasta acá he llegado muchos compañeros que conocí muy buenos, que me enseñaron muchísimo, que ya algunos ya no están, otros pasaron a ser administrativos, otros se jubilaron y bueno, somos muy poquitos los viejos que vamos quedando. He crecido muchísimo en este sanatorio, como todos mis compañeros, ha sido una experiencia maravillosa. Me va a dar como pena dejarlo porque bueno, pasé un montón de tiempo, conocí gente fantástica, hicimos equipo con gente también súper valiosa. Son sentimientos encontrados porque da justicia que sea acá, pero también mucha expectativa por algo nuevo que viene, que es el sanatorio número uno de América Latina. Un lugar donde los pacientes van a estar mejor, con tecnología de punta, donde van a poder ser mejor atendidos. Eso está muy bueno para un banco que asiste a trabajadores cuando se lastiman, poder tener una mejor calidad de servicio para que se puedan rehabilitar. El embrión del nuevo hospital surge en diciembre del 2009 y todo ese proceso prendió y empezó una etapa muy pensada de planificación de cuáles eran las necesidades, de la factibilidad de esas necesidades, de la necesidad de un nuevo terreno, hasta que con el grupo nuevo sanatorio, que fue un grupo interdisciplinario de todas las divisiones del banco, se generó todo un proceso conjuntamente con CND, que fue nuestra contraparte en la construcción de todo este proyecto, que comenzó su construcción en noviembre del 2015. Y bueno, mi primera impresión hoy fue espectacular, me siento hasta emocionado. Estamos con los pacientes, estamos nosotros, veo sonrisas en todos los funcionarios, veo gente que está muy contenta también porque nos desvivimos por el paciente, estamos construyendo nuestra identidad. Están todos contentísimos con el nuevo sanatorio. Bueno, las salas son mucho más amplias, más iluminadas, con ventilación, la cama es automática, bueno, van a estar más confortables, tanto los pacientes como la familia. Para el banco es muy importante la rehabilitación del trabajador siniestrado porque es lo que permite una rápida y buena reinserción laboral del trabajador a la calidad productiva, lo cual para un país es fundamental. Queremos siempre buscar la excelencia. Estamos en un hospital un para arriba y queremos dar lo mejor, el mejor servicio, el mejor menú. Esto para mí es algo histórico, creo que para todo el equipo, hay un entusiasmo en el servicio tremendo. Para nosotros es un antes y un después. Nosotros cambiamos todos los procesos en el servicio. Nuestro servicio cambió radicalmente para bien. Última tecnología, el servicio al paciente de primera línea, pasamos de servir en unas charolas antiguas a hacer un servicio centralizado que se hace en el propio sector producción, los platos van tapados, con las temperaturas controladas, todo lo que tiene que ver con la calidad higiénico-sanitaria controlada desde el servicio, es el día y la noche. Bueno, en lo personal es un orgullo muy importante. Yo nací en el sanatorio, entré en mi primer puesto de trabajo, fue en el sanatorio viejo, y ver esto me parece increíble, fascinante. Me parece increíble. Desde las salas de internación o de hospedaje, hacia abajo, ver a todos los compañeros alojados, en un ámbito casi horizontal de diálogo, donde se puede hacer una gestión rápida, y el paciente va a encontrar una solución la más adecuada que le pueda dar el banco, me parece excepcional. Para Uruguay, lejos, pero lejos, lo mejor que he visto. Seguida nos empezamos a encontrar con otros compañeros, con colegas, administrativos, que están igual que nosotros, nos ayudamos entre todos, nos guiamos, y ya te digo, en una hora ya teníamos el plano de la cabeza del hospital, orientado, para nosotros donde ir, donde dirigir al trabajador. Sinceramente, mucho mejor que lo esperado. Hay detalles para arreglar, obviamente, pero son minucios. Yo creo que el 90% de la tarea ya está hecha. Me causó impacto, desde el sábado hasta el día de hoy, la reacción de funcionarios y de pacientes. Y gente que no había venido, estaba como paralizada, mirando todavía, diciendo, esto es maravilloso. Y realmente es maravilloso. Música Música Gracias por ver el video.